¡Bienvenidos a Transfusión Académica! ¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a Transfusión! Hoy día tenemos un nuevo partido. Por un lado tenemos a Leslie que estudia contabilidad. ¡Aplausos a Leslie! ¡Bravo! Y por el lado tenemos al gran, el monumental Carlos Jesús de Administración de Demosos Internacionales. ¡Me amo! ¡Me amo! ¡No se la agarran! Esto es una competencia sana. Hace rato no era competitiva. Y dice el programa y ya está tirándole cosas al otro. ¿Dónde quedó el espíritu deportivo? Sin violencia, sin violencia, por favor. A ver, bueno, entonces, comenzamos con el Human Show una vez. O repasamos las reglas para que... Bueno, podemos repasar un poco las reglas. Bueno, se les va a hacer preguntas a cada uno, preguntas de su carrera. Cada tres preguntas correctas seguidas que respondan van a tener la opción de hacer la Transfusión Académica. En la cual eligen un sobre de los que tienen al frente, la cual contiene preguntas de su carrera, las cuales le harán a su contrincante. Si su contrincante responde bien, es el creador de dos puntos. Si falla, ustedes se llevan un punto. ¡Felip! Cada tres preguntas va a haber una de cultura general, para eso están estas manitos. Perfecto, listo. A ver, este, aquí, ¿qué? ¿Qué haces esto aquí? Acá te disto las respuestas. En WhatsApp. Bueno, comenzamos entonces. ¡Comenzamos, Félix! Hacemos el Human Show. ¡El Human Show! Es un piedra, papel, tijera, solamente que... Es un piedra, papel, tijera, solo que la Uma, listo, ya está. Por eso se llama Human Show. Gracias a Paul, dice esto. Vamos. Bueno, lo contamos. ¡U-M-A-N-C-U! ¿Pero qué está haciendo? ¡Se lo regaló! Le dio las tijeras desde que comenzó. ¡Me importa, me importa, me importa, me importa! ¡Qué emocionante, eh! Muy emocionante. De frente, de frente. Estos Human Show cada vez se vuelven más emotivos. Sí, habría que sacarlo. A ver, Ger, vamos, Lesslie, ¿tás lista? A ver. Son todas aquellas obligaciones contraídas por la empresa a corto y largo plazo. ¿Qué está haciendo esto? Le estoy diciendo que ganó él. ¿Qué ganó? Él sacó piedra y le sacó tijera. No importa quién ganó. ¿Dónde están tus ojitos lindos, compadre? Ya, está bien, pero, pero, perdón. Ahí están tus ojitos lindos. Acá están, mirá, cari, loco, que sí. Bueno, listo. Vamos, por favor, seriedad, seriedad. Me pongo nervioso, por favor, me pongo nervioso. Ya le preguntaste, mejor que responda. Ah, pero mira qué caballo. Pero bueno, si le estás cediendo su turno, entonces puede seguir. Perdón, perdón, me puse nervioso. Bueno, seguimos con Lesslie, entonces, dado... Para eso, muchachos, perdón. Carlito, muéete un ratito hacia aquí, hacia la izquierda. A la izquierda. Lesslie, ese eres tú, ¿no? Ese eres tú. ¡Eres tú, no eres tú! ¿Eres tú? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, tenía que financiar los estudios de alguna manera. Claro. Bueno, entonces ya. Vamos, según la petición de Carlos, y después de mi error, perdón, comenzamos con Lesslie. Al final le importa. Al final es ganar tú. Son todas aquellas obligaciones contraídas por la empresa a corto y largo plazo. Pasivos. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Muy bien, papá, Dios mío! Ahora seguimos con Lesslie. Nos vamos con Carlos. Lesslie, por si acaso, también puedes escuchar las opciones, si deseas. Sí, son las que quieres. Si respondes antes, nos quedamos con esa respuesta. Sí. Según la pirámide de Maslow, ¿cuáles son las necesidades que la gente satisface primero? Necesidades fisiológicas. ¡Qué fácil! ¿Cómo no lo van a preguntar eso? ¡Ah! ¡Qué picardía en este partido! Dios mío, Lesslie, ¿qué es lo que sucede? Ha venido bastante achorada. A ver, achorá a Lesslie. Su estrategia es muy básica, desmotivar al oponente. Es muy común. Tenemos un partido caliente. Caliente. Voy a tener que llamar a los bomberos a este paso. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo se disminuyen las cuentas de activo? A. Cargando. B. Saldando. C. Abonando. Abonando. ¿A? Abonando. ¿Abonando? ¿Segura? Sí. ¿Estás segura? Muy segura. Mira, te oí. Porque estás mirando así, te doy la oportunidad de cambiar... No, respuesta incorrecta. Porque la respuesta correcta es saldando. Tu libro. Vamos a bajarle de un punto a Lesslie. No, mentira. Vamos con una pregunta de cultura general. A ver, manos en las manitos, por favor. ¿Qué estás haciendo con el celular? Dame acá el celular. Te lo llevas, capitán. Muy bien, muy bien. Me lo voy a llevar. A ver. Escuchen bien las opciones. No es una obra de Dante Alighieri. A. Vida nueva. B. El banquete. C. La comedia humana. O D. La divina comedia. Uy, Dios. ¿Qué? ¿Umanchu? Sí. Vamos a realizar un Umanchu para ver. Ya, un Umanchu. Pero está desemocionante. Él cree que habla, responde. ¿Listo? Piedra, papel o tijera. Pero deja... ¿Por qué haces así? Bueno, pero él comienza con piedra. Así que tiene sentido. U-manchu. Es que hay distintas formas. Es uno con la mano atrás y otro con la mano ahí. No, no, no. Tienen que empezar los dos de la misma manera. Vamos con la mano atrás. Ya, vamos. U-manchu. Muy bien. Muy bien. La comedia humana. Muy bien, puto. Muy bien. Un puntazo para Leslie. Un puntazo. Dos puntos contra uno. Vamos ahora con administración, ¿verdad? Así es, Filip. Filip. ¿Cuáles son las formas de transmisión de un título valor? A. Endoso por garantía y permuta. B. Endoso, tradición y sesión de derechos. C. Endoso y tradición. O D. Endoso, tradición y permuta. Endoso, tradición y sesión de derechos. Muy bien. ¡Eso es correcto! Y a vos, vamos rápidamente. Yo te contrataría, Carlos. Yo te contrataría. A Leslie. Mide la solvencia a corto plazo. A. Liquidez. B. Razón corriente. C. Rentabilidad. O. D. Oportunidad. ¿Cómo me dijiste que son alternativas? Solvencia. Liquidez. Razón corriente. Ah, liquidez. Rentabilidad. Liquidez. Respuesta final. Sí. Yo te diría que de repente cae... Respuesta incorrecta. ¡Oh! ¿Cuál es la respuesta, Felipe? La respuesta correcta es... Razón corriente. Para tu libro, para tu libro. Tienes que estudiar, Leslie. Por favor. He estudiado. Él está equivocado. Yo así no te voy a contratar. Habla de la productora ahí. Yo recién metí las preguntas ahorita. Los conversantes a veces tienen reclamos acerca de las respuestas, pero para eso tienen que ir a producción después del partido. Cada reclamo al conductor o al capitán se le bajarán unos 2, 3, 4 puntos. O 5, 6, 7, 8. Dependiendo del humor de... De quién los ponga. Nos está odiando, Leslie. A ver. Vamos con Carlitos. ¿Qué caracteriza a los bienes que los diferencia de los servicios? A. Son limitados. B. Se consumen en el lugar de producción. C. Son objetos materiales. O D. Satisfacen solo necesidades vitales. Son objetos materiales. Dios mío, Carlos. Muy bien. Perfecto. Tres contra dos. Tres seguidas, ¿no? Producción de Carlitos. Así aplica a Transfusión Académica. Aplica la Transfusión, por favor. Puedes elegir tú o darle a elegir a ella. Dependiendo de tu picardía. Amarillo Patito. Amarillo Patito. Cuac, 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 cuac. No te pongas nervioso en la vida. No tengo que poner nervios. A ver. Flip, estamos con el tiempo el día de hoy. Porque me muero de hambre. Me muero de hambre. Está bien, está bien. A ver, fuerte y claro, Carlitos. Una pregunta, antes de hacer eso. Una pregunta, una pregunta. Una pregunta de Transfusión. Una nomás. Leslie tiene novio. A, sí, B, no, C. No importa. Respuesta. Sí. Respuesta incorrecta. Incorrecta. Descalifica. No importa, Leslie, por favor. Traiga, traiga la Yubitsa que está soltera atrás, por favor. Continúa, continúa. Yo soy su novio. No sé si dijo sí o C. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Es optimismo. A ver, Carlos, por favor. Un punto, un punto extra para Carlitos. Representante de la teoría de la burocracia. A, Frederick Taylor. B, los esposos Gilbert. C, Henry Grant. O D, Max Weaver. O E, Mario Poggi. La. Respuesta incorrecta. ¡Oh! No es el día de suerte para Leslie. ¿Cuál es la correcta? Si hubiese respondido B o C a mi pregunta, todo eso sería inquieto. Exacto. Estaría ganando los juegos ya. Ya, 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 ya te dirías tu tablet. D, este, Max Weaver. Max Weaver, Max Weaver. Muy bien, para anotarlo en la agenda, Felipe. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver al cine, mi hermano. Vamos con una pregunta de cultura general primero. Una pregunta de cultura general. Después te cuento. Mañana te cuento. Mañana te cuento, Chris. A ver, qué mala película. Mañana te cuento. Vamos con la dos de cultura general. ¿En qué país? Cultura general. Cultura general, sí. Manos en las manitos, atentos, rapidez. ¿En qué país baña sus costas el mar amarillo? Ah, China. B, Vietnam. ¿Leslie? China. Respuesta incorrecta. ¡Está bien! ¿Por qué? Porque por amarillo dice chino, Dios. ¿Qué prejuicio es ese? Pero el mar amarillo, ¿dónde vas? En China. En China, porque son amarillos. A mí también me parece que es un prejuicio tremendo. Cinco puntos menos. Tengo un requisito. Por eso es que el Perú no progresa, Felipe. No progresa. Mucho prejuicio. Mucho prejuicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. O sea, estaba entre China y Corea del Sur. Pero yo estoy segura que es China. Yo estoy seguro que es Corea del Sur. Entonces, ¿tú aceptas que está entre China y Corea del Sur? Yo estaba investigando y la verdad es que... Sí, la verdad. Figuraba, ¿no? Que estaba China y Corea del Sur, pero... O sea, he investigado de ambos países y la verdad es que me parece más acertado lo que es Corea del Sur. Para mí, sí. ¿Y por qué dirías que más acertado Corea del Sur? Según la información que he leído, pues está en Wikipedia. O sea, a ver. Esto es Corea del Sur, ¿no? O sea, es una cosita esa acá y acá está China, ¿verdad? Sí. ¿Lo que está en el medio es el mar amarillo? La verdad es lo que... Porque si es así, en este momento me trae a la cabeza de la productora que me ha puesto las dos opciones aquí. Busca, de una vez hacemos... Nosotros no vamos un corte. Vamos a cranear esto que acaba de pasar porque la verdad es que la productora me ha confundido. Vamos a revisar la base de datos que tenemos en la UMA de todos los países del mundo que nos paran llegando Twitter y demás. Y nosotros venimos con la respuesta porque vamos a resolver este asunto porque... ¡Por una UMA con onda! ¡Vamos Pinochet! Tranquilo, Filipe. Tranquilo, Filipe. Que ya nos están llegando los correos de directo desde Cajas Tan. Sí, en Facebook y en Twitter. Ya venimos con la respuesta desde Cajas Tan. Y desde Cajas Tan regresamos a... ¡Fusión Académica! ¡Ay, de Cajas Tan a San Juan de Lurio y Ancho! Perdón por el error que ha tenido la producción. La producción, el error de la producción. El mar amarillo... A ver, hagamos un gráfico. Si postproducción me pone un mapa acá, estaría buenísimo. ¿La haces? Sí la vas a hacer. Ok, no te cuesta nada. Aquí está el mapa, ¿ya? Esto acá de este lado es Corea del Sur. Del otro lado está China. Esa cuestión de océano que hay en el medio es el mar amarillo. Es lógico que bañan las costas de Corea del Sur y Norte y también China. Así que los dos tuvieron razón. Vamos a regalarle un punto a cada uno. Le regalamos un punto a cada uno y todo está igual. Así que... ¡Punto pueblo! ¡Era buen! Ahora pasemos a otra. Ojalá este bien está acá. Vamos a pasar a una más entonces. ¡Dios mío! Manos en las manitos, por favor. Planta conífera más alta del mundo. ¡Leslie! ¡Cecuoya! ¡Cebolla! ¡Cecuoya! ¡La cebolla! ¡No, cebolla no es! ¡Cebolla! ¡Era la cebolla no es! ¡No, cecolla! ¡Era la cebolla no es! ¡Era la cebolla no es! ¡Tú, carletos, que dices! ¡Punto pueblo! ¡Era la cebolla no es! ¡No, cebolla no es! ¡Ay, Dios santo! ¿Con qué vamos, producción? ¿Con qué vamos, producción? ¡No, vamos! ¿Con qué? ¿Con contabilidad? ¿Estás segura? ¡Con contabilidad! ¿O va a ser como esta pregunta? Vamos a ver qué dice Google. A ver, Leslie. Vamos. Dios mío. A ver, Leslie, Leslie, Leslie. Vamos, con contabilidad y finanzas. Además del capital social, ¿con qué otra cuenta se incrementa el capital contable? A. Pérdida de ejercicio, así como el capitán. B. Utilidad de ejercicio, lo que no ve el capitán. C. Ventas o D. Gastos operativos. Utilidad del ejercicio. ¿Cómo? Utilidad. Del ejercicio. Respuesta, inco. ¡No! ¡No! ¿Con qué otra cuenta se incrementa el capital contable? ¿Contable ventas? No, ¿cómo se va a incrementar el capital? ¿Contable con ventas? No, el capital. El capital contable. Claro, en el balance está el patrimonio, se aumenta el capital. Pero acá, el capital contable no lo aumenta con ventas. Está mal. Otra pregunta. ¿Te cierra? Estás totalmente... Otra pregunta. Dios mío. Me cierra. Te gusta la siguiente, Nadine. Si Lesslie está lo correcto, entonces vamos a tener que hacer unos cambios en la producción acerca de quién ve el tema de la pregunta. ¿Tú quieres ser la productora? Sí, no hay problema. ¡Oh, Lesslie va a ser nuestra nueva productora! ¡Dágame la cabeza al anterior! ¡Dágame la cabeza al anterior, por favor! Y tiene el pelo parecido, así que nadie se va a dar cuenta. Pueden usar el mismo carnet. ¡Ay, Dios! A ver, dime por qué razón el capital contable... El capital contable es el que... Ahí está, capital, el que recibo. Las ventas... Aumenta, no. Las ventas que aumentan. Lo aumentan los ingresos, pues. Aumenta caja, no aumenta el capital. Y al lo alargan, el capital no es... La utilidad se aumenta, el capital no se aumenta, que es parte del patrimonio. Y las ventas no. Las ventas aumentan el flujo de efectivo. El flujo de efectivo. O sea, todas esas ventas, de vuelta para afuera. De vuelta no. No van hacia tu patrimonio, hacia el capital, las ventas. No, va para caja. ¿Y de dónde sacas plata? Para tu capital. No, pero... Para invertir en otras cosas. ¿Qué hacemos, compadre? Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Yo, en verdad, creo que le daría el punto a Lesslie, porque lo que dice tiene mucho sentido. El partido, en primera instancia. Y creo que vamos a seguir el juego. Y al final de este partido de Transfunción Académica, haremos las correcciones respectivas del caso. Así que, puede ser que hoy día... Se reajustará el marcador, si es que fuese necesario. Puede ser que hoy día haya un ganador, ¿no? Que no sea el ganador. Que no sea el ganador, porque después... Porque la producción se asignó. Pondremos a prueba la pregunta. Lo que sí, Transfunción Académica se compromete a, para el próximo capítulo, decir que hemos hecho las corroboraciones de estas preguntas, para poder identificar quién estaba lo correcto. Si es así, es un dedito menos en las manos de la productora. Así es. La hace esa productora cuando nos acabemos con los dedos de esta y no puede escribir. Es bien divertido el trabajo. Va a tener que ir así con un lapicero para escribir en la juez. Felipe, deja de bailar, por favor. Ya, ok. No te voy a poner el punto, pero... Queda y veremos. ¿Está bien? Dios santo. Política es esa mujer. ¿Por quién vas a votar? No, no se preguntan esas cosas entre la producción académica. Respuesta incorrecta. Vamos con administración. Sí, a ver. A ver, Carlos, que hace rato no hablas. Cuando medimos el riesgo financiero o la capacidad de obtener financiamiento, se deben examinar los... No vayanles, por favor. A. A. Índices de cobertura. B. Índices de crecimiento. C. Índices de apalancamiento. O D. Índices de rentabilidad. ¡Oh, Carlitos! No, tranquila, por favor. Índice de rentabilidad. Seguro. Respuesta correcta. ¡Punto! ¡Qué fácil! Se está deslegitimizando, Carlos. Qué terrible. Qué picona, mujer. Dios mío. Conozco un tipo que es igual de picón que tú. Mata nuestro. Insoportable este sujeto. Ay, ay, ay. Un tal Felipe. Un tal Felipe. Un tal Felipe. Un picón que siempre piensa que tiene la razón. Siempre. A ver, ¿con qué vamos? Con contabilidad. Vamos con contabilidad. A ver. De nuevo, vamos a discutir con Lesslie. Vamos a ver. Es el resultado de la resta de ingresos menos costos y gastos y afectan directamente el patrimonio de los accionistas. No, utilidad. No, ¿qué me dijiste? La pregunta, la pregunta. Es el resultado de la resta de ingresos menos costos y gastos y afectan directamente el patrimonio de los accionistas. La utilidad. ¿Estás segura? Espera, repíteme otra vez todo. No puedo, no puedo. Ya está, ya estuvo tiempo, no tiempo. Bueno, tengo que decirte que la respuesta es... Está de ingresos menos costos. ¡Correcto! ¡Correcto! Punto para Lesslie. Seis, Carlos. Cinco, Lesslie. Deberías utilizar más esa estrategia, Lesslie, que me parece que te está ayudando. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué bailas? Así, así, acá. ¿Qué es lo que sucede? Me duele el estalo. Está impaciente, Filipe, impaciente. Vamos con una pregunta de cultura general, Filipe. Manos y las manitos. Así es. ¿Quién es el autor del discurso del método? Nadie le da la edad. Ah, Descartes. B, Pitágoras. No puede. Carlos. Descartes. Por descartado. ¡Correcto! ¡Correcto! Y la última contra cinco. Carlos siete, Lesslie cinco. Gol, 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 gol. De Carlos. De Administración. Gol de Administración. ¡Gol de Administración! ¡Gol de Administración! ¡Gol de Administración! A ver, vamos con qué vamos, con Carlos. Con Administración de Negocios Internacionales. Una de las agencias... Esto va a decir que es muy fácil acá. Una de las agencias que otorga certificado de calidad se llama A, ISO 9000, B, ISO 9001, C, AENOR o D, EDELNOR. Corre el tiempo. Casi me hace confundir. AENOR. ¡Correcto! ¡Correcto! EDELNOR. Bueno, si el estudiante de Administración de Negocios Internacionales no sabe que la ISO 9000 o la ISO 9001 es una certificación y no la propiedad que emite, entonces estaría muy mal. ¡EDELNOR! A ver, ¿con qué vamos? ¿Con contabilidad? Vamos con contabilidad. ¡Contabilidad! Sirve de medición de la capacidad de la institución de generar fondos para cubrir los intereses. A, endeudamiento. B, coberturas de cargas financieras. C, cobertura de intereses. O D, A y C son correctas. A y C son correctas. Respuesta final. Sí, estoy en duda, pero ya. ¿Dudas por cuál? ¿Por cuál duda? Es que tú me haces dudar. Siempre cuando yo digo algo, dices, no, está mal. Bueno, o sea, te cierras con esa. A y C son correctas. Sí, estoy entre la A y la última. ¿Entre la A? Entre la C. Y la última. Y la última. Y la A y la C. Estoy entre la A, B, C y D. No, entre la A y la alternativa que dice A y C son correctas. Pero bueno, tiene que elegir una. Bueno, tal vez me venga a reclamar, pero la respuesta es incorrecta. La. Tampoco. ¿Cuál era la correcta, Filipe? La B. La B. Coberturas de cargas financieras. ¿Tienes algo que decir al respecto? No. A ver, seguimos con qué? ¿Cultura? No. Administración. No, con Administración de Negocios Internacional. Cuando una empresa matriz adquiere más del 50% de acciones de otras empresas, estas pasan a formar A. Un holding. B. Un trust. C. Un cartel. De humor. Y D. A y B. Son correctas. Corre el tiempo. Alternativa A. Un holding. Un holding. Le quiero aprovechar para mandar un saludo a Alfonso Holder, un amigo de colegio, porque la respuesta es correcta. Correcto. Alfonso Holder, mi querido amigo. Vamos con una pregunta de cultura general. Y en qué está el fondo. Mi querido estimado, Filipe. ¿Filipe? Filipe. Filipe. ¿Cuántos tipos de climas hay en el Perú? ¿Cuánta delicadeza y tranquilidad y serenidad, Carlos? No es alternativa. Pero... Él ha decidido levantar la mano. 24. 24 tipos de... Este es un peruano que se respeta. ¡Respuesta correcta! Y Carlos pasa a destruir a Leslie. 10 contra 5. ¿Pero qué pasó? Carlos es un peruano que se respeta. Sí, pero estoy esperando que quieras alternativa. ¿Por qué? Si sabías. Sí, sí. Ah, no. Ya perdiste toda... ¿Qué? ¿Qué me vas a decir, producción? ¿Qué me vas a decir? La función académica dice... ¿Qué me vas a decir, producción? A ver, a ver. Ya perdiste Validez. Ya no te creo nada. ¿Vamos con qué? ¿Contabilidad? La función académica. ¿Quién le explicó la función? Carlito. Uy, Carlos, estás on fire. A ver. Qué buena respuesta, Carlos. Por ser un peruano que se respeta, eres el creador del premio Tupac Amaru. ¿Sabes qué le vamos a hacer? Vamos a tener 4 caballos y te vamos a sacar las extremidades. Pero no te preocupes que tenemos a nuestros alumnos de enfermería que te van a ayudar. El capitán cada vez está peor. A ver. Es el accidente, hermano. Me pasan unas facturas. Porque se revienta el IGB. Uno de los siguientes no pertenece a los tipos de administración que existen. A. Administración pública. B. Administración privada. C. Administración mixta. O D. Administración práctica. Corre el tiempo. ¿La D? No. ¿La D? ¿La D de dedo? La D de diantra. Ese es correcto. Dos puntos para Lesslie. A ver, buena creatividad, Carlos, el día de hoy. Diez clave de diantres. Impresionante. Ja, 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 ja. Muy bien. Diantres. Qué locura. A ver, vamos con... ¿Con qué vamos? Ya no sé, ya me mareó, me mareó ese paradigma del vocabulario. ¿Mide la efectividad del manejo de los niveles de existencias en almacenes y bodegas en términos de días? A. Rotación de inventario. B. Rotación de cartera. C. Rotación de efectivo. O D. Ninguna de las anteriores. En los almacenes me dijiste, ¿no? ¿Ah? En los almacenes me dijiste, la pregunta. Sí, en almacenes y bodegas en términos de días. Ah, ya, rotación de inventarios. ¿Estás segura? Sí. Totalmente. Sí. Sí. ¡Respuesta correcta! ¡Correcto! A ver, Carliños. Según... A ver, muchachos. Según generan o no un pago, los costes se dividen en... A. Costes fijos y variables. B. Costos... Costes, no costos. Costes implícitos y explícitos. C. Costes directos e indirectos. O D. Costes directos y explícitos. Costes implícitos y explícitos. Carlos es una máquina de matar. ¡Respuesta correcta! ¡Bien! 11 puntos para Carlos. Ha respondido todas las de carrera bien y Leslie no. No. ¡Ay, pobre sí! Pobre Leslie. A ver. No te preocupes, Leslie. ¿O la cultura? ¿Todavía no? Igual tenemos premio, Leslie, para los que no ganan el partido de transfusión. A ver, Leslie. ¿Cuál es el premio? Un pasaje, Leslie. Un viaje. No, no quiero. Un viaje. Tengo carro. ¿Qué? Tengo carro. Tengo carro. No quiero viaje. Tengo carro. No quiero viaje. Bueno. Tengo carro. Tengo carro. Bueno. Se te van a desinflar las llantas ahora del carro, por graciosa. ¿En un rato nos puede jalar al paradero? No, voy en esa moto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Está bolesta! ¡Ay, Dios mío! ¡Leslie, por favor! ¡Esos errores son de la producción! ¡No de nosotros! ¡Nosotros somos unos simples funcionarios! Me siento ultrajado en este momento. A ver. A ver, Leslie. A ver. No te quedan dos frutas. A ver, Leslie. A ver. A ver, P. Las cuentas de pasivo del capitán se disminuyen siempre con un... A. Disminución. B. Abono. Lo que tiene en la cabeza el capitán. C. Aumento. D. Cargo. Abono. Abono. Sí, porque antes contesté algo así parecía. Abono. Con razón me apestaba la cabeza. Incorrecto. Cargo. Es cargo. Pero pues si sabías... Es que antes contesté algo así parecía, me dijiste que no había. ¿Qué? ¿Qué? Me está echando la culpa a mí. ¿Cuál era la respuesta correcta, Filip? Esta mujer... La respuesta correcta es ahí hasta la puerta. Le dió, ¿cómo me está haciendo esto? Se queja con todo. Es la que pasa a la pelota, ¿no? Es como Mendoza que falla el cozo y le dice a Pizarro. ¿Qué pasó? Bueno, en verdad Mendoza se tuvo la culpa. Pero bueno, vamos, Filip, por favor, que se nos acabe el problema. La respuesta correcta es cargo. Ahora vamos con cultura. Hola, general. Y ahora sí vamos rápido, Filip, que se nos acaba el bloque. Ok. Manos en las manitas. ¿En qué continente se encuentra Papua, Nueva Guinea? Leslie. Leslie. Oceanía. Respuesta correcta. Punto. Tú deberías haber estudiado geografía. En vez de contabilidad. Qué terrible. Qué terrible, Capitán. ¿Vamos con administración? No. Sí. 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 Bueno. ¿Cómo? ¿Qué nombres reciben los bienes que satisfacen las necesidades de las personas de manera directa? A. Bienes privados. B. Bienes económicos. C. Bienes de consumo. D. Bienes individuales. Bienes de consumo. ¡Respira, corrija! Punto. ¡Puera, Carlos! ¡Puera, Carlos! 12 puntos contra 9. Ay, pero es poquito. A ver, a ver. Esa, Leslie. Optimismo, optimismo. Es un informe financiero que muestra la situación financiera de la empresa en un tiempo determinado. Balance general. ¡Vamos! ¡10 puntos para Leslie! ¡10 puntos! Y Leslie ha hecho, no ha hecho 3, nunca aplicó la transfusión, Leslie. Hay un montón de cosas acá que vamos a reciclar, gracias, Leslie, gastar en tinta. Y ahora vamos entonces con administración. Administración. Así es. El defensor más franco. ¡Felip, momento! Ah. Si es que Carlos responde bien. Esto acabó. Automáticamente gana este partido de transfusión. Si no, aplica transfusión. ¡Aplica transfusión! ¡Y todo puede pasar! ¡Todo puede pasar! El defensor más franco de la visión clásica de la responsabilidad social es economista y premio Nobel. A. Milton Friedman. B. Adam Smith. C. Frederick Taylor. O. D. Pacioli. Milton Friedman. Respuesta correcta, 13 puntos contra 10. Y aplica la transfusión. ¿Eh, mi mamá? La transfusión es excepción, mi académica. Por favor, aplica la transfusión. Si Leslie responde... Mira acá, mira acá. Felipe. Felipe, si Leslie responde mal esta pregunta, se acaba el juego y Carlos es automáticamente el ganador. No, pero si me dan mi punto... Tal vez ya tenemos. Sin embargo, si le dan su punto... No, acuérdate que hay una última pregunta para Leslie, que cierra todo el programa. Que tiene la opción de volver a responder. A volver a responder, porque somos buena gente. Vamos, vamos. Un centro educativo que solo imparte enseñanza secundaria, como empresa, pertenece al... A. Sector primario. B. Sector terciario. C. Sector secundario. O D. Ninguna de las anteriores. Secundario. Es erróneo. La respuesta es B. Sector terciario. ¡Uy! Ajusté, ajusté, ajusté. Estuve a punto, pero la respuesta es incorrecta. 14 puntos para Carlos, Leslie. Así, todas las respuestas que hayas hecho mal, las volvemos a hacer y te damos los puntos más 5. No vas a alcanzar a Carlos. Bueno, Felipe, se nos acaba el tiempo. Ha sido un gusto. Muy bien, Carlos. Aplazo, buen favor, para Carlos. Aplazo para Leslie, que ya sabe que va a ser política más que contadora. Creo que tu nota es más reclamar cosas por todos lados. Ya sabe también que va a tener la llanta de su carro y bajas al salir. Claro, frente al Palacio de Gobierno, siendo locura. Bueno, nos vamos. El que el Cámara se está despidiendo, por eso se le mueve la Cámara. Nosotros nos despedimos. Si ya nos en Facebook, bien Twitter, como Universidad UMA, entra en nuestra página web. www.uma.edu.pi. El número de teléfono, capital. 3-8-9-12-12. Nos vemos en otro capítulo de Transfusión Académica. Por el mismo canal, la misma hora. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!